Son verdaderamente un ejemplo, y no solo en nuestro país, sino en toda Sudamérica. Es el cuerpo de bomberos de Chile. Imágenes como estas impactan, y como no, si un siniestro por pequeño que sea, arrasa con todo lo que hay a su paso. En el momento de controlar las llamas, es donde se ponen a prueba los conocimientos, el poder de decisión y también la tecnología. Un ejemplo de ello es este detector de trazas por fotoionización. Su función es determinar los acelerantes existentes en el lugar siniestrado, muestras que sirven posteriormente como evidencia. Y en nuestro país existen solo dos. Adquirir instrumentos como el detector es casi imposible por la falta de recursos. Es ahí cuando las donaciones se transforman en un gran pilar. Hoy, la décimo tercera compañía de Providencia fue testigo de una importante ayuda. Dos carros bombas de origen americano se suman a la dotación. Su gran ventaja es que se reduce hasta en un 50% la cantidad de agua empleada, logrando una mejor cobertura en el lugar amagado. Inversión que alcanza los 550 millones de pesos. Es importante la ayuda que nos está prestando en este caso la Municipalidad de Providencia. Hay que recordar que nosotros los bomberos siempre estamos a escasos de recursos. Yo creo que una de las características de nuestro país es ser reactivos. O sea, cada vez que hay una catástrofe empezamos a preocuparnos de los problemas. Y la idea es anticiparse. Combatir un incendio es una gran misión, pero descubrir su origen es una importante tarea. Para clarificar el porqué, cuándo y dónde comenzó. Labor que desarrolla un grupo especializado de la institución, quienes se han profesionalizado a tal nivel que hoy son capaces de entrenar por primera vez a sus símiles sudamericanos. A nosotros evidentemente nos enorgullece que por el hecho de ser voluntarios, que no significa que no seamos profesionales, somos profesionales voluntarios, también podemos aportar en la enseñanza a los bomberos rentados. 31 bomberos de Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Bolivia, Venezuela y Paraguay, todos reunidos durante una semana y en donde la teoría se practica. Los nuevos estudiantes se separan en grupo y tras analizar el lugar siniestrado se reúnen para plantear la teoría final. Nosotros llegamos acá a la ciudad de Chile para adquirir conocimientos y luego esto repartir a nivel del Ecuador. Nos permite a todos los bomberos de Sudamérica intercambiar conocimientos, aprender lo que tienen en Santiago de Chile, que por cierto es muy bueno. Una tarea ejemplificadora, si se considera que estos voluntarios profesionalizados son capaces de entregar un alto nivel de conocimiento a sus pares remunerados. Con este comienzo aquí en Chile vamos a poder tener oportunidades de mejorar y tal vez tratar de imitar esta actividad que realizan. Un grupo que aprende de diversas experiencias, que disfruta del curso, pero también de la camaradería internacional.